El que la controla en la mitad de la cancha es Lucas Pitinari, lo tiene abierto Manzanelli, prefiero jugar para el Picante Pereira, la toca de taca para Furch, Furch que no puede controlarla, devuelve de cabeza a Federico Bravo, por el costado izquierdo controla el jugador Goni, Goni dejándola otra vez para el jugador de Belgrano, quería a buscarla Furch y termina ganando, lo tiene abierto, ahí está Lucas Pitinari, tiene el remate al centro, pasaba el segundo palo, Orión, 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 Orión se queda con el remate de Manzanelli, que solito, solo entraba por el segundo palo, tenía el gol Belgrano, se acaba de salvar Boca, lo acaba de salvar Orión, Leandro Boca. Así es, una combinación de errores por parte de la defensa de Boca, y Orión aparece, aparece para evitar que Boca caiga aquí en Córdoba, una brillante acción del arquero de selección, que le dice no, no a Manzanelli, entraba solo Manzanelli, no, Orión en dos tiempos, salga al arco de Boca, Bianchi que se agarra la cabeza, le reclama línea, no es, no es, acá que está, entonces, ¿qué hacemos ahora? Boca termina un 0-0, sufriendo. Se viene Boca en la última compra, el Pachi Carrizo engancha, quiere salir, la deja para Zarate, Zarate, Zarate le abre para Castellani, Castellani para Carrizo, lo tiene cerca Zarate, el centro para Chiglietti, ¡gooooh! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca, de Boca! En la última del partido, la jugaba entre el Pachi Carrizo y Castellani, la metió de enboquillada Carrizo, para Chiglietti que solo le acabeció y lo venció a Juan Carlos Solave, sobre el final del partido, Boca gana, Boca se lleva los tres puntos, Boca 1-0, Belgrano, ¡Belgrano 0! ¡Belgrano 0-0! Sí, Nicolás, lo dije, un error puede causar que el partido cambie. Un error del 0 de la defensa, donde si no te aparece, el único que debe ser es Senecilo y me va a poner la pelota. Boca 1-0, lo que pasa, me parece que debe de ver un gol, Nicolás. Y Juan Ibianchi, ¿Ibianchi cómo reaccionó? Y Bianchi, tranquilo, tranquilo, levantó las manos como agradeciendo Señoras y señores, Ceballos dice que no va más en la última del partido Sigliotti le da el triunfo a Boca Duca, en alta Córdova, le ha ganado Belgrano por 1-0 Terminó el partido, lo viviste junto a la barra del Cenexe